VEN PAÍA, CULOS! Pa' atrás! Acá hay otra, mira! A la izquierda! Y esas aguas negras Y revivieron la guerra Reviva ahí Torbida, hay gente en todos lados Es lo peor que podría pasar, tú eres pro Tienes un mortero y revivo Verga, hijo de su puta madre Si, me ocupo de remojar más A la mierda, hijo mío A la tienda, a la tienda tú Tu única pedaza A la mierda Está bien padre, déjame voy